El Servicio Público de Empleo abrió sus puertas a la población víctima del conflicto en Colombia, contrató un número significativo de ellas, las capacitó y ahora trabajan en los centros de empleo que funcionan en 80 municipios del país. Se encargan de atender a otras víctimas que, como ellas, también están buscando empleo. Pero lo diferente acá es que crea o diseña una ruta diferencial para que una víctima que de pronto no tiene la oportunidad de competir con una hoja de vida profesional pueda adquirir formación, pueda tener competencias que le ayuden a entrar a ese campo laboral. El grupo de víctimas que con el Servicio Público de Empleo encontró la oportunidad de trabajo y reinserción al mundo laboral, recibió formación gratuita. Está al frente de la ruta de atención a otras víctimas del conflicto, asunto que en carne propia conoce y como tal le permite registrarlas, acompañarlas en la búsqueda de un empleo digno, precisar cuáles son esas barreras que tienen a la hora de acceder a un empleo, incluso entender y ayudar a construir de mejor manera el perfil laboral de las personas víctimas que se acerquen a los centros de empleo. Documentarse para poder explicarles bien todas esas medidas que está brindando el Ministerio a través del Servicio Público de Empleo. Se calcula que en Colombia hay por lo menos unas 4 millones de personas víctimas que por falta de oportunidades no tienen empleo, razón por la que el Gobierno Nacional puso en marcha este mes una ruta de atención preferencial a esta población en los centros de empleo. Este es un programa de reparación a ellas a través del trabajo. La parte más importante es que ellos nos miren a nosotros como un espejo, es decir que si nosotros pudimos hacer esto, ellos también lo pueden hacer.